¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¿Inter, tenés ganas? ¿Ya estás asioso para arrancar? Tengo que ir a medir vacaciones y bueno, después ya arrancaremos otra vez. ¡Qué pocas ganas tiene Messi de jugar con el Inter de Miami! ¿Cómo se nota? Que el gran Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, solo firmó por el club americano porque el Barça no podía inscribirle por el tema del fair play financiero. Lionel Messi tiene tatuado en su corazón dos escudos, el de su selección argentina y el de su querido Barcelona. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora que puede cambiar la historia del fútbol mundial. Una fuente deportiva muy importante, acaba de informar que Messi echaría para atrás su fichaje por el Inter de Miami, que por cierto todavía no ha firmado con ellos, si el Barça logra cuadrar el tema del fair play en el próximo mes de julio. Firmas con patrocinadores multimillonarios árabes, Laporta estuvo ayer en Doha firmando con nuevos patrocinadores, cortes brutales en fichas, rebajas salariales, todo con el objetivo de rebajar la masa salarial, que por cierto ya le queda muy poquito para alcanzar el objetivo. Y repito, si el Barça alcanza el objetivo de la masa salarial en el próximo mes de julio y todo apunta que va a ser así, Messi echaría para atrás su fichaje por el Inter de Miami y volvería al Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.